Fue una jugada aislada, donde me adelanté a un rival, salté por las dos piernas, me veía de clavado y este de la jugada izquierda se me fue bien un poco para atrás y ahí te lo he dado un saltito y al suelo. Bueno, Jorge tenía una rotura del nivel de urgencia anterior, ha consistido en colocarle un nuevo ligamento, haciendo una reconstrucción quirúrgica para estabilizarle la rodilla. Salió exitoso y ahora está en su fase ya de iniciar la rehabilitación para que esté en breve de nuevo en los campos de juego. Bueno, se le van quitando los puntos poco a poco, se le van haciendo visitas para ver la evolución de la rodilla y el pronóstico es francamente bueno. Pues yo pienso que aproximadamente unos seis meses estará de nuevo ya metiendo goles. ¡Gracias!